Yo dije que yo venía con energías, tenemos poco tiempo, ¿por qué? Es que ya que también me extrañábamos 3 de la mañana y yo no me podía dormir El domingo, a las 12 de la noche, cocinando Entonces eso me impresionó Me ayudó, mi mamita vino aquí Lo que ella no está platicando, es otra cosa Yo tengo la faja puesta Entonces yo le decía, no, a la primera lluvia Yo me recomiendo eso para mi cumpleaños Pero me daba risa porque digo, ay, qué pecado Muy buenos días, amigos El Fercho me levantó temprano Me tumbó de la cama Porque yo dije que yo venía con energías Y con muchos proyectos que hacer Pero el que tiene energías Y proyectos Mírenlo aquí Todavía no acaba de amanecer Y entonces tenemos que ir a hacer una vueltica Ahorita yo les cuento Pero él no perdona el café Mira, lo está empacando porque no tenemos tiempo de tomárnoslo aquí Así que vamos a tomárnoslo Sí, porque en el carro toca mientras vamos allá Me puse las gafas porque tengo una cara de dormida Aunque no está siendo sola Pero es que todavía estoy con el horario En Colombia era una hora menos, no más Pero se acostumbra uno a dormir una hora más Acostarse una hora más tarde también Pero nada, les contamos que tenemos muchos proyectos Queremos pintar la cocina Entonces tenemos poco tiempo Porque dentro de dos semanas Tenemos una boda en Orlando Entonces solamente ¿Una qué? Una boda Una bodachera Una bodachera Y tenemos pues el Fercho Tiene nomás dos fines de semana Porque pues durante la semana No puede hacer Entonces ahorita vamos en camino A un lugar donde venden pinturas Es un lugar pues muy profesional Porque esto se hizo un trabajo Que no puede ser así Que uno vuelva y lo repinte otro día Nada, tiene que quedar bien hecho De una De una Para que dure otros ¿Hace cuánto remodelamos la cocina? ¿Por qué? Hace como 10 años ¿10 años? ¿Más de 10 años? No, como 13 yo creo Sí, más o menos Pero ya necesita Porque nosotros usamos mucho la cocina Entonces los gabinetes Ya donde uno los abre Están un poquitico Ya más Peladí No pelados Pero sí la El barniz ese Se ha puesto como más blanco Eso, bueno Muchas cositas Que yo ahí les voy a ir contando Bueno, ya llegamos A OG Paint Porque abren A las 7 de la mañana Y eso trabajan De Nunca cierra Mejor dicho Todos los días trabajan Aquí hay de pinturas Buenísimas Y entonces Queremos Queremos Escoger la pintura Este Vamos a llevar este Para poder comparar allá Esto es así, mira Para no regar el galón Por la boquilla De pintura Y entonces así puede uno más fácil Poner la pintura En la pistola Donde la vaya a poner Muchachos Happy Happy, happy Happy, happy Good Ya compramos la pinturita Ahora lo que necesitamos es Comprar un poco de tiempo Comprar el tiempo Pero no Bueno Poco a poco Vamos a ir haciéndole ahí Lo que va a tocar Es armar una cocina En el comedor Para sacar todo Porque a veces Uno necesita cosas Que la tostadora Una cosa que otra Y allá Voy a tener que inventar Una mini cocina Oiga muchachos Nos ha rendido el tiempo Todavía es tempranito Pero Llegamos Llegué con hambre Porque Solamente nos hagamos Tomado un cafecito Así que Mira Esto es Tortillas Con huevos ¿Cómo se llaman? Huevos divorciados ¿Son separados? ¿Sí, verdad? Creo que sí Mira mi moniquita Que todavía lo extrañaba Extraña a mis regaños De carne De los regaños míos Los extrañaba Estaba el loco que me regresara Hasta que regrese Yo me estoy De allá Bueno mami Nos vemos ahora Con cuidado Que está lloviendo Sí Va mi amor Y entonces Muchachos Aquí estamos De regreso Otra vez Con el cafecito Que tanto extrañaban Me dijeron que extrañaban Las charlas Y el cafecito Mi amor Y el salud Salud Ay que rico Aunque en Colombia Me tomé unos tinticos Y un café Un café con leche Riquísimo Delicioso Delicioso Allá en Colombia En el En Les dicen Al café Que es así pequeñito Le dicen Pintadito O Ay Periquito Cuando son así Como café con leche Como un poquito más pequeño Delicioso Eso sí disfrute de eso Disfrute tanto Que un día Como les parece Mi prima A las 8 de la noche Siempre me ofrecía En la tarde O en la noche Y yo no 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 Porque a mí eso No me deja dormir Yo puedo tomar En la mañana nomás Pues a mí se me olvidó Y fui y me tomé el café Era en las 3 de la mañana Y yo no me podía dormir Y yo decía Pero ¿Por qué? Pues claro Había sido el café Y me acordé hasta el otro día Yo no puedo Y ellos dicen Yo les digo Que eso me desvilece Y ellos me dicen No es que a mí me desvila Pero dejarlo ahí Muchachos Yo aquí contándole Al Ferchón De todas las cosas Allá en Medellín Todas las cosas Chéveres y todo Y a mí lo que más Me impacta Es que a pesar De ser Un país Que pues Tiene mucha pobreza Y es un país Pues El de nosotros Tercer mundista Así puede ser la manera Que ven los países De nosotros Esta es la ciudad Muy innovadora Yo les contaba Al Ferchón Que los centros comerciales Aquí en Miami No tenemos Los centros comerciales Tan lindos Tan decorados Tan bellos Y tan limpios Como los tienen allá El metro El metro allá No tiene una rayita No tiene una basura En el piso El mismo paisa El mismo ciudadano Se encarga Se encarga de tener Todo como limpiecito Y así son En la ciudad Todo muy recogido Todo muy limpio Son una gente Muy emprendedora Como yo también Soy paisa Pero yo soy Del lado pues Del Quindío Que también igual La ciudad está preciosa Divina Pero que me impactaba Pues lo moderno Que hay cosas Vi cosas Bueno yo aquí En el video En los videos anteriores Si no los han visto Veanlos Porque yo encontré En el centro comercial Por ejemplo Como fue lo de La Feria de las Flores Había una En una cúpula Que tenían unas luces Así Como de ese hologram Decorado con eso Aquí yo Pues no he visto eso O sea yo Si lo he visto En la televisión Pero así que lo tengan Decorado en algún lugar No Ni en los centros Comerciales más De Brickle Y eso pues No tienen tan bonito Tanta flor Tanta planta Dentro del mismo Es muy nuevo Aquí digo Por ejemplo Este Brickle El Brickle Por ejemplo Aquí tenemos El Brickle City Center Que es uno de los más elegantes Más bonitos Este tiene mucha seguridad Y todo Porque arriba Pues hay muchos Restaurantes privados Y hay muchos apartamentos De gente Pues de negocios Y empresarios Pero Pero la verdad Que es bonito Es muy limpio Pero No tiene la decoración Como las que tienen En Medellín Entonces eso me Me impresionó Muchas cosas de esas Y Y nada En sí La ciudad Pues a mí me encantó Le contaba al fecho Que Que la gente Muy linda La gente Muy amable La gente Se toma en el tiempo Por ejemplo Aquí Les voy a dar un ejemplo Por ejemplo Aquí voy al supermercado Y yo le pregunto A alguien Que los que trabajan ahí Les pregunto yo Ay Ven ¿Dónde está el arroz? Mi amor Y entonces La persona me dice En la fila 8 En En Colombia Tú preguntas ¿Dónde está tal cosa? Y te llevan Hasta allá Y te preguntan ¿De cuál marca Quiere parar? Sí No Y te investigan Y si no Mejor dicho Te mandan A otro lugar Y a mí me pasó Cuando fuimos En Armenia Yo me acuerdo Que fuimos Estábamos buscando Una dirección Teniendo unas amistades Y resulta Que preguntamos En un restaurante Ahí cerquita Ay ¿Usted conoce A la familia Tal? Que es que Venimos a visitarlo Porque era que No teníamos teléfono Ni nada ¡Claro! ¿Te acuerdas? Nos llevaron Hasta el señor De ese restaurante Que era el dueño Se dijo Venga síganme Y nos fuimos Detrás de él Y nos llevó Hasta allá Se toman El tiempo Y lo que ella No está platicando Es otra cosa Que otro muchacho Estaba ahí Y Él dice Ay yo también Voy para allá También Pero Él iba en moto Me dice ¿Queréis conmigo? Y yo Pues Pues íbamos Por la montaña En las curvas Y la motilla Nosotros atrás En el Y yo pegaba Señores Era un señor Y entonces Era mi oportunidad De montar moto En Colombia Y lo peor Era que era La calle destapada Yo quedé Como un oso Pero nada Muy amable La gente En Colombia Para aquí Y ustedes No se preocupen Que la seguridad Que es que Me va a pasar Que es que Me van a secuestrar Que es que Mira Primero Como dicen En Colombia No hay que dar papaya O sea No tiene que uno Salir pues Con tanta cosa Y todo Y depende del lugar Que se meta Y segundo Si usted viene Aquí a Miami Y se mete En ciertas áreas No sale Hay lugares Acá en Miami Muy peligrosos También No se crean Que porque es Estados Unidos Pero hasta Los mismos policías Tienen miedo De entrar a ciertas áreas Entonces pues Uno tiene que Tener cuidado Y todo Pero tampoco Es así La cosa Que ya le van a hacer Ahí había Super De turistas Pero vea Les encanta Mucho esa tierra Porque todo Lo da Todo Cualquier fruta Hay de frutas Allá Pero en cantidad Cosas que Que aquí Que no conocen Mucha gente Y frutas Muy económico Uno allá Todos los días Toma jugos De Natural De marancu Y agua Nada Bueno De todas las frutas Porque es muy económico Aquí por ejemplo La fruta es muy cara Y entonces también La vegetación Todas las plantas También Que hay Allá que se dan Entonces Del extranjero Le gusta mucho Muy bonito Así que Muchachos Yo los animo A que vayan Porque La gente Yo no sé Pero se viene Un fin de Quejan del dinero Pero se viene Un fin de semana Y pegan calle Y se van Para los pueblitos Se van a visitar Con familia Pero la gente Se divierte Yo no sé Pero la gente Como que no tiene Estrés allá Yo le digo Al Fercho Que yo quiero irme A retirar allá Muchachos Ustedes que piensan Te gustaría Tres meses allá Y el resto Tres meses en México Tres meses viajando Y tres meses Aquí para visitar En los hijos Ay quien sabe Vamos a ver Pero yo le digo Al Fercho Aquí la vejez En Estados Unidos No porque son Muy solos La gente mayor Porque los hijos Están todo el tiempo Trabajando El hijo no tiene tiempo Cuando tiene el día libre Es para Para limpiar la casa Para adelantar Para la semana Yo no sé Pero aquí No le alcanza el tiempo A uno muchachos Yo me aterré Allá Y todas las veces Que hemos ido ¿Verdad? Que los vemos a ellos Y que tenemos Familiares Que tienen sus trabajos Igual y todo Y trabajan allá Pero 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 la gente Como que no vive tan estresada Yo no vi como La gente peleando en la calle Como que el pito Como Aquí en Miami Yo salí ahorita Y Es la gente Pitando La gente Aquí última noche Se ha puesto muy Se ha puesto mal Ay me contó el Fercho Que mataron a una persona ¿Te acuerdas Lo que me estabas contando? Por estar peleando El otro sacó la pistola Y pum Estuvieron peleando Estuvieron Haciéndose de palabras El del carro Se bajó Con una pistola Llegaron Como otros tres En bicicleta Trataron de Agarrarlos Y eso Y le disparó Le metí un disparo Y lo mató Muchachos Ella se empezó Ya la dieta Ah no Ahí si la daña Está comiendo solo pollitos Y ensalada ¿Qué? Mira hay fruta La ensalada Mira Mamita Es alimentada Esos muchachitos Se alimentaron Hicieron comida Cuando nunca Me se meten en la cocina Bueno La dije un poquito más Pero Yo si hago comida Pero papi casi no No papi El otro día El otro día A las 12 de la noche Cocinando Yo lo llamé Me llamó No yo lo llamé Como a los dos días Y es que Estoy cocinando Como al día Como al día Ay niña limpia No No Entonces no me digas Que cocinaron Cuando nunca Se meten mucho A la cocina Mira Mamita vino aquí a comer todas las especias No, y el Fercho sabe hacerte comer bien rico Pero se hace el bobo Se hace el bobo Hizo una carne bolea tan rica El que más rica que es la mía Pues a cocinar el Fercho lo voy a poner ya ¿Qué tremendo? Me voy a ir otra vez Paquín, vente, sí Porque es un libro de receta Sí, él hace comer muy rico Lo que hizo el domingo es delicioso Delicioso, ah, que tremendo Pero hizo el bobo diferente Con arroz Ustedes que dicen, me voy para Colombia otra vez Ayer noche que fue, anoche la Gigi me dijo algo ¿Qué me dijiste mamita? Y le digo yo, me voy para Colombia Oye, es que llega a regañarte Es que como claro, tres semanas sin regañarle a tu cosa Caerlo como que del corazón No, es que toca Toca porque mire, mire, mire muchachos Mire, tiene un proyecto aquí la Gigi Ay, muéstrales el proyecto mamita, más lindo Y entonces ella es de las que hace proyectos y deja todo por ahí Entonces la mamá se pone brava Ya le dio el proyecto mami, tan lindo Y sí, entonces como no tenía oficio la niña Pero esos zapaticos me decía Gigi que son viejos Unos Conver viejitos, ella los limpió bien y los lavó Y mira que lindo le quedaron Les hizo ahí un diseñito, sí, mira que bonito Mira esas pinturas Entonces yo le decía, no, a la primera lluvia o a la primera lavada Eso se le va a caer Pero ella compró un, pues como un fijador Es un silencio Un sello, un sellante, ¿se dice? Un sellante para la pintura que si le cae agua no se le cae Para el hotel ¿Y estos son de acrílico normal como los que yo uso o son especiales? Gigi, estos también ¿Oh, son normales? A ver, vamos a mostrarles a ellos Esto está muy bello Sí, miran, esto es otro Voy a venderlos, voy a abrir tienda de Etsy por si Claro Claro, ahí estás perdiendo, mira Mira que lindos estos Ah Bueno ¿El qué? No han llegado los míos No ¿Qué pidió? ¿Qué pidió por internet? ¿Qué pidió? Unos guantes que vienen hasta acá y traen como unas cositas Ay, pero ella, mire ¿Para los dolores? Sí, para esto de la pibu No, yo tengo que pedirles para mi hombro Ay, la mamita es terrible Lo primero que me dice Aumentó de peso Y le digo yo, no Nomás aquí estoy hinchadita Porque caminé mucho Porque caminé mucho Y me hace como un saludable Y entonces dice Sí, aumentó Sí, 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 sí Y entonces me dice Cuando vamos a prender la cámara Y dice Yo no tengo la paja puesta No, porque estoy lavando Estuvo haciendo oficio en la casa Como le parece la vanidad aquí Es tremenda Mire muchachos Yo voy a empezar la dieta Pero Lo voy a empezar a comer Pero Pero tengo que comprar cositas y todo Porque llegué y Tenían aquí cosas que no son de dieta Así que Eso no es verdad Pero yo comí mucha fruta En Colombia Muchos jugos deliciosos Que de como disfrutar los jugos Es que ya son tan ricos Y jugo no puedo tomar en la dieta Allá es el dulce De ellos El jugo Sí Allá no son Pero es que el jugo Allá no le echan azúcar ¿Pura fruta? No, porque la fruta viene muy dulcecita Rica No, allá como es que sí le echan Pero Son deliciosos Ay muchachos Tengo que hacer tanta cosa Y la Gigi se tiene que ir No me puede ayudar Tengo una doblada Muchachos Porque puse a lavar Y A desocupar la maleta Tengo que hacerles Todas las cositas que compré A ver si mañana les hago el video De las cositas Que todo lo que compré allá Eso sí lo dejé todo en una bolsa Juntico No le he dado a Gigi Lo que le traje una bobería Pero no se lo he dado Porque Ni a mi mamá Ni a mi hermano Ni al Ferchu Bueno, el Ferchu sí agarra una cosa Una cosa La cajeta La cajeta La arequipe con coco Porque no se aguanta Y hizo un invento Revolvió el arroz con leche Con el arequipe Y eso le quedó tan rico Vamos a venderlo Porque le encanta hacer eso Y mírala Mírala, mírala Cómo se cambió Y de todo ¿Qué es eso Gigi? Muy bueno ¿Qué es eso? Muy bueno ¿Dónde va? A una sesión de fotos Se va a ir con unos amigos A tomárselo Mira, mira todo lo que lleva Muchachos Claro Te da funciones Así que siganla en Instagram Miami Monkey Para que nos comparta las fotos A ver Son muchos de covers Mira todo lo que lleva Y los nuevos Los que estás haciendo Y esos otros Ah, mira Un desfile de Converse ¿Ah? Miami me compró Esos para mi cumpleaños Ah, sí Jenny te regaló Y esos yo me los compro Ay, no Tienes que enseñarle Todo lo que tienes Para el cumpleaños Niña Oiga Oiga Ustedes conocen Esta blusita Esa blusita Es mía Mírala Se me lleva la ropa Oiga Señorita Antes de irse Recójame todo este reguerito Vela Por eso es que no quería Que la mamá O si le gusta Que la moleste Un poquito Pero Un poquito Si me decía todos los días ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? Mira, mira, mira Mira, mira Acéptalo mamita Acéptalo ¿Cuál mami? Tú me extrañaste mucho Mi muñeca Ay, no Me extrañaste mi pegajito ¿Cierto? Ahora sí, amigos Llegó la hora de la verdad Entonces Me voy a poner A doblar la ropita Déjame Le bajo volumen al televisor Ay Creo que ese televisor Lo dejaron anoche Con mucho Volumen Como les parece Amigos Que me estaba contando Mi mami Que vino el día Antes de yo llegar De Colombia Llegó aquí a la casa Y el Fercho Estaba Limpiando la casa Pasó la aspiradora Pasó El El Mapo Que lavo el patio Bueno Eso estaba Y me da risa Porque él nunca Hace eso Yo soy la que siempre Limpio y organizo Aquí en la casa Porque a mí me gusta A mí me gusta Limpiar y eso Y entonces Él es el que lava El patio La basura A él le gusta Lavar los platos Le gusta lavar los platos Y de pronto En la mañana Cafecito El desayuno Pero Él es súper Súper ordenado Y muy limpio En el baño Pero me da risa Porque digo Ay qué pecado Él quería como Y no me ha contado Él quería que Que yo viera Pues la casa bonita Y todo Cuando él llegara Y sí Estaba todo limpiecito Y todo ordenadito Pero Ay mi chistoso Bueno Así que me voy a poner ya A Aquí a No tanta carreta Y a poder Organizar esta ropa Porque traje de ropa Para lavar Allá me la querían lavar Pero yo le dije No, no, no Yo allá la lavo Cuando yo llegue Yo llevé bastantes Luzas y eso Yo le dije No se pongan ahí Down the moon And give that to No, 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 no No, no, no No, no, no